Hola, me llamo Araceli Soriano Pérez con STV CAPS y hoy Juliana Gutiérrez va a entrevistar a Amada Irma Pérez. Esta es nuestra primera entrevista en español con muchos más por venir. Hoy Amada habla sobre sus libros en español y la importancia de tener libros disponibles para niños bilingües. Amada leía libros a estudiantes en la primaria para que sepan que hay libros en su idioma. Con sus libros ella quiere compartir las experiencias multiculturales de niños latinos que viven en los Estados Unidos. Hola, me llamo Juliana Gutiérrez con STV y aquí estoy acompañada con Amada Irma Pérez. ¿Cómo estás Amada? Yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. ¿Podrías contarme un poco sobre usted y lo que hace? Sí. Soy escritora de libros, especialmente libros infantiles, pero no solamente son para niños, son para todos. Y también fui maestra en la escuela en el sistema escolar desde kinder hasta universidad. Lo único que nunca enseñé fue prepa, pero todos los demás, sí. ¿Y usted dónde nació? Nací en México, en Mexicali, Baja California Norte. Está en la mera frontera con Caléxico, California. Qué interesante. ¿Cómo fue su experiencia creciendo en México? Fue muy linda. Primero, después de que nací, me llevaron a vivir en Juárez, Chihuahua. Y allí, allí tuve a mis primeros uno, dos, tres hermanos. Y luego nos, nos vinimos a Mexicali a vivir con mis abuelitos. Y me gustó tanto. Jugábamos mucho. Tenía muchos tíos y tías y primos y primas, y con ellos jugaba siempre. Fue muy linda. Entonces. Mi niñez. Sí. ¿Cuándo se mudó su familia a California? Fue en diciembre, en 1956. ¿Y por qué vino su familia? Porque mi papá ya no tenía trabajo y necesitaba trabajo para, para soportar a toda la familia. Por supuesto, ¿verdad? Y entonces, él nos dejó en Mexicali con mi abuelita y con mis tías y tíos. Y él se vino solo a California a trabajar. Y él trabajó en Deleno, en la UBA. Y hasta conoció a César Chávez. ¿O sabía cuando andaba César Chávez? ¿Lo vio marchar? Lo vio, ajá. Lo vio allá. Qué interesante. Ajá. Entonces, ¿cómo cambió su vida cuando su familia se mudó a California? Pues, cambió mi vida porque mi papá consiguió trabajo, tenía trabajo, consiguió una casita para nosotros y vivimos solos. No teníamos que vivir con mis tíos o mis tías o mis abuelitos. Vivimos todos juntos. Y todo era diferente. Pero lo difícil fue que todo era en inglés. Y eso fue difícil cuando empecé la escuela en kinder. Y no empecé la escuela en septiembre. Empecé en enero después de que llegamos. Fue difícil. ¿Cómo fue creciendo en la primaria solo sabiendo español? Fue diferente. Fue al principio fue muy duro. Muy duro. Me acuerdo que una vez en kinder, mi maestra me dijo que fuera apagar la luz. Y yo no entendí lo que dijo en inglés. Y no sé, me frustré tanto. Me puse tan nerviosa que empecé a chillar, a llorar. Y a veces en la noche en mi cama lloraba porque no me entendían. Y no nos dejaban hablar en español en aquel entonces. Teníamos que hablar en inglés. Y si no, nos castigaban. Físicamente que no. Algunos les, ajá, algunos hasta les pegaban. A mí no. Pero nos decían que no habláramos inglés. Hasta recuerdo que mi maestra me decía, shh, shh. Cuando mis amigas trataban de ayudarme para que yo entendiera lo que estaba diciendo. Y no, yo no, no podía. Era muy frustrado. Muy diferente. Entonces, ¿había diferencias entre su familia y usted de niña cuando aprendiste inglés? Sí, porque como yo soy la mayor, yo tuve que aprender primero. Primero aprendí inglés y luego yo fui la traductora para mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y luego poco a poquito cada uno fue aprendiendo más inglés. Viendo la televisión, viendo las caricaturas, los cartoons. Les gustaba mucho a mis hermanitos. Y eso fue la grande diferencia que yo aprendí inglés primero y más bien. Y luego, y luego jugaba mucho a la escuelita y yo era la maestra y mis hermanos y mi mamá y mi papá. Eran mis alumnos. Eso es muy tierno. ¿Qué curso de educación tomó en los Estados Unidos cuando eras mayor? Cuando yo fui a la escuela, a la preparatoria, yo estudié un curso secretarial para ser secretaria. Y yo pensaba qué es lo que iba a hacer. Pero aprendí lo suficiente para trabajar en una oficina en los veranos. Y cuando decidí en la universidad de Cal Poly Pomona, yo decidí cambiar mi enfoque de secretaria o de oficina a qué, a inglés. Escribe. Porque me gustaba mucho la literatura, especialmente leer. Me gustaba poesía, me gustaba Shakespeare, me gustaba, me gustaba mucho leer y platicar acerca de lo que leía. Como activista y defensora de los programas multiculturales, ¿qué observaciones hiciste sobre la literatura bilingüe en los Estados Unidos? Yo, luego, luego, supe que no había libros en español y más o menos libros bilingües para niños o para adultos. Parecía como que no éramos importantes hasta que no existíamos. Y eso me dolía. Y también a mi mamá le dolía mucho. Pero ella siempre me contaba cuentos y platicábamos. Y yo le enseñaba todo lo que yo estaba aprendiendo en la escuela, yo se lo enseñaba a mi mamá. Y entonces ella me enseñó a leer en el periódico en español, con el periódico La Opinión. Y así es como yo aprendí a leer en español. Y platicábamos mucho en español. Entonces eso fue la llave para mí porque aprendí suficiente español para poder traducir libros, traducir para mi mamá y mi papá cuando íbamos al médico o cualquier cosa que se necesitara inglés, yo lo hacía. Es muy importante la representación de los latinos o hispanos. Sí, es muy importante. Todos necesitamos vernos a nosotros en los libros, en las experiencias de los personajes de los libros. Necesitamos vernos en los dibujos, en las fotografías. Todos necesitamos eso para saber que somos importantes. Y yo siempre veía que no había eso. En mi biblioteca grande de la ciudad no había libros en español. No había libros acerca de mí, mi familia, acerca de mis temas, de mis amistades. Todo era diferente. ¿Estas observaciones le inspiraron a escribir sus libros en bilingües? Sí, claro que sí. Yo tenía que hacer algo para cambiar la situación. Y yo cuando estaba de maestra en tercer grado o tercer año y también en quinto, teníamos que estudiar acerca de la inmigración. Y cómo íbamos a aprender de la inmigración si no había libros acerca de la gente que venía de México y de Sudamérica. O América Central. ¿Cómo podíamos aprender algo? Teníamos que... Yo tenía que escribir esos libros. Porque yo sé que nuestra cultura, nuestras culturas son importantes y tenemos que aprender de ellas. Sí. ¿Me pudieras contar un poco sobre tu ilustradora, Maya Cristina González? Sí, me encantaría porque yo deseaba una ilustradora como ella para mi primer libro. Imagínate mi sorpresa cuando la compañía, la publicadora, la editora me llamó y me dijo que a Maya le encantó mi cuento y que ella iba a ser mi ilustradora. Y yo deseaba a alguien como ella, pero me dieron a Maya. Y entonces desde ese día yo estuve muy feliz porque yo sabía que mis libros iban a salir bonitos. Yo quería tres cosas de la ilustradora, que mis libros fueran muy coloridos, con mucho color, que fueran muy culturales y también que fueran un poco chistosos, cómicos. Y ¿cómo surgió que trabajaran juntas y que la relación creciera? Yo la conocí a Maya en una fiesta que mi editorial tuvo y fue la primera vez que hablamos. Nunca habíamos hablado ni por teléfono ni nada. Ella solamente leyó mi historia, mi cuento, mi manuscrita y de allí ella sacó lo que ella quería ilustrar, cómo quería ilustrarla. Entonces así, así seguimos. Y luego mi segundo libro me dijeron que también ella lo iba a ilustrar y mi tercer libro también que ella lo iba a ilustrar. Mi primer libro fue mi propio cuartito, aquí está. Mi segundo fue mi diario de aquí hasta allá. Mi tercero fue Nana, qué sorpresa. Y imagínense qué sorpresa para mí cuando otra, otro editorial me llamó, se comunicó conmigo y me dijo que querían que Maya ilustrara este libro. La historia de Gloria Molina. Pero ese libro solamente está en inglés, no está en español todavía. 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 ¿Cómo fue el proceso para escribir su primer libro, mi propio cuartito, or my very own room? Oh, sí. Mi primer libro, primero escribí una lista de todos los temas de los que yo pudiera escribir. Y luego empecé a escribirlo en un programa para maestras, para aprender cómo ser mejores maestras de escritura para los niños. Entonces, yo fui a ese taller un verano, todos los días, cuatro días a la semana, todo el día. Y ahí es como, ahí es donde escribí mi primer libro. Y luego, después de eso, aprendí cómo editarlo, cómo hacerlo mejor, cómo revisarlo y cómo presentarlo. Porque a mí me daba vergüenza presentarlo. Yo pensaba que era un libro solamente para niños y ahí éramos puros adultos, maestros y profesores. Y entonces, de todos modos, me hicieron que lo leyera y a todo el mundo le gustó. Y dijeron, esa historia tiene que ser libro. Y así, así pasó. Así lo hicimos. ¿A qué experiencias de su vida inspiraron su trabajo? Y cuáles historias de los libros bilingües son verdaderos? Están basados en mi vida mis libros. No son todos exactamente verdaderos. Tienen algo de ficción. Porque así se hacen más interesantes. Pero las experiencias creciendo. ¿Cómo fue tener tantos hermanos? ¿Por qué quería yo tener mi propio cuartito cuando no había espacio en mi casa? ¿Cómo fue que lo hicimos con una cortina en una esquinita de la sala? Y todo eso fue importante para escribir. Y nuestro viaje de México a Estados Unidos, mi libro de aquí hasta allá, también está basado en nuestras experiencias. Pero claro que todo no es real. Hay algunas partes que son ficción o ficcionales. Pero sí son las experiencias de mi vida. Mis amistades, mis amistades, mis amiguitas. En mi diario de aquí hasta allá está mi amiguita, Michi, mis hermanos. Entonces, escribí el libro de mi abuelita, Nana, qué sorpresa. Cuando le hicimos un gallinero para que estuviera contenta, para que sonriera otra vez después de la muerte de su esposo. Mi abuelo murió después de que ellos estaban casados cuarenta y ocho años y murió mi esposo, mi abuelo. Entonces, fue muy triste y mi nana estaba muy triste. Y todos los libros tienen algo de mi vida. Pero este libro, The Story of Gloria Molina, ese no es de mi vida. Ese es de una mujer política muy importante porque fue la primera latina que hizo muchas cosas, que trabajó en el gobierno estatal, el gobierno de Los Ángeles, el gobierno de la ciudad de Los Ángeles. Fue algo muy importante. Entonces, me pidieron que escribiera ese libro. Y este libro, Artie's Amazing Accordion, el acordeón asombroso de Artie, es mi libro más nuevo. Y se trata de mi esposo y cómo fue que él aprendió a tocar el acordeón. Entonces, no todos los libros son de mi vida. ¿Así se llama su esposo Artie? Se llama Arturo, Arturo Pérez. No Turi. No Turi. Algunas personas le llaman Turi, pero sí, a la mayor le llamamos Artie. Yeah. Americanizado. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué temas o mensajes esperas compartir con los libros que escribiste? Quiero compartir que lo más importante de todo es amor. Se tiene que tener el amor propio, el amor para los demás, especialmente las familias. ¿Qué es importante trabajar en familia? ¿Qué es importante comprender las razones por la inmigración? ¿Por qué venimos a este país? ¿Y qué es importante para nosotros? Esos son los mensajes más importantes que yo quiero compartir a través de mis libros. Entonces, ¿tienes o tiene algo más que le gustaría compartir? Quiero compartir que todos necesitamos escribir nuestras historias. Todos traemos nuestras historias con nosotros. Vienen dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, y las debemos compartir. ¿Y cómo es el mejor modo de compartir algo a mucha gente, miles de gentes, millones de gentes? Es a través de los libros. Los libros. Y tenemos que hacer muchos más. Hasta hoy solamente hay menos, menos del dos por ciento de los libros que se publican son publicados por latinos, escritos por latinos, o acerca de latinos. Es importante que muchos más hagamos eso. Empezando con los niños de la escuela. Para que sepan que sí se puede. Como decía César Chávez, que sí se puede. Se puede escribir, se puede publicar. Gracias por estar aquí y hablar conmigo por un poco. Y gracias por acompañarnos hoy. Yo me llamo Juliana Gutiérrez con ECTV. Gracias. Gracias a Amada y Juliana por compartir estas historias. Y gracias a Amada por su trabajo en crear libros en español para niños bilingües. Esto ha sido STV CAPS. Gracias. 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 Gracias.